Sergio, Rally Sierra Morena 2013, primer tramo haces scratch, segundo tramo pinchas, a partir de ahí ¿qué pasa? Pierdes 46,3 segundos y ¿qué sucede? Bueno, pasa que pinchamos como a 3 kilómetros de meta más o menos y tuve que rodar muy despacio hasta el control stop. Y allí tuvimos que cambiar la rueda porque era la rueda trasera derecha y se deforma mucho cuando se pincha. Entonces llega incluso a bloquearse y el temor era no poder llegar a final de tramo. Total, perdimos bastante tiempo cuando un coche normal en 3 kilómetros puede perder 20 segundos quizá, pues aquí perdimos casi el doble, más del doble. Y en ese momento cambiamos la rueda que se trata de poner la delantera atrás y la de emergencia delante. A partir de ahí ¿hay algo que sucede? ¿Ponéis una rueda que aparece? Cuéntanos cómo ha pasado. Realmente todo esto viene precedido por un incumplimiento del reglamento por parte de los comisarios porque es muy claro en ese apartado que dice que se tienen que marcar los neumáticos en la zona de asistencia, en la salida de la zona de asistencia. Pero no estaban los comisarios, desconozco el motivo. Más adelante, después de cambiar la rueda, había un control de pesaje en el cual también nos tuvieron un rato parados haciendo el control de peso. Y luego había un enlace bastante virado y lento. Y como habíamos perdido entre el cambio de rueda, lo que habíamos perdido en el tramo, más el pesaje, pues íbamos un poco justos. Diego me dijo que teníamos que apurar un poco que íbamos muy por detrás en la media. Creo recordar que teníamos que hacer una media de 80 en ese momento. Total, que cuando cogimos la carretera buena ya empezamos a notar que estaba deformada la rueda de emergencia. Un poco más adelante, la vibración ya era... En fin, estaba claro que no íbamos a poder hacer el siguiente tramo. Entonces en ese momento, por teléfono hablamos con el director deportivo, le comentamos que no vamos a poder hacer el siguiente tramo. ¿El director deportivo de tu equipo? De mi equipo, sí. Y le comentamos que no íbamos a poder hacer el siguiente tramo porque no iba a aguantar la rueda. Entonces Álvaro nos recuerda el hecho de que no se habían marcado las ruedas. Posteriormente tuvimos una conversación con un miembro de la Real Federación en el que estábamos comentando un poco cuál era la situación. Sobre todo el hecho de que los comisarios no habían cumplido el reglamento ellos inicialmente. Y bueno, un poco con la opinión de todos, decidimos que teniendo en cuenta que había un refueling en la zona de asistencia, que podíamos montar una rueda. Siempre y cuando no se demostrase que había asistencia, recibir asistencia fuera de las zonas estipuladas. Realmente la rueda tuvieron que transportarla 50 metros, como mucho. Y a partir de ese momento decidimos hacer el siguiente tramo, teniendo en cuenta que las opciones eran retirarse o continuar en el rally, cuando ya habíamos perdido las opciones de victoria, que realmente es a lo que íbamos a Córdoba, no íbamos a buscar un podión. Sin embargo, cuando en la revista Scratch, que dices que hiciste textualmente para echar un pulso a los comisarios, demostrar lo mal que se hacen las cosas y ver hasta dónde eran capaces de llegar. ¿Esto es un pelín contradictorio con el tema de que...? No, para nada. Nosotros hasta ese momento teníamos claro que era continuar en el rally o no. Pero luego sí pensamos, vamos a saber qué son capaces de hacer, hasta dónde son capaces de llegar. Si se van a controlar las ruedas o no, porque hubo otros equipos que sí hicieron lo mismo, con un agravante, que ellos no habían tenido ningún pinchazo, con lo cual nosotros era más una cuestión de supervivencia. Y decidimos esperar a ver si eran capaces de ir más allá. Tanto tú como Diego siempre os declaraste en contra de las trampas, sea reparación excesiva de coches, reconocimientos ilegales... ¿Cómo se le explica este hecho a un vallejista un poco decepcionado? Muy fácil. Si el que regula no cumple el reglamento, a partir de ese momento ese apartado pierde toda razón de ser. Es así de sencillo, o sea, ¿cómo puede el que tiene que encargarse de que los neumáticos estén marcados, pasar por alto eso? No. Cuando hablamos el domingo en un enlace, entre tramo y tramo, me llamaste, me dijiste que había recibido, por parte de un comisario, la autorización... No, no, te dije que habíamos hablado con algún miembro de la Real Federación, pero que no estaba actuando como comisario en ese rally. O sea, eso fue una mala interpretación de lo que hablamos. No solo te pasó a ti, sino a otros periodistas también. O sea, fue una conversación, pero... O sea, que fue por parte de un comisario que no actuaba como comisario en ese rally. No fue un permiso, ni siquiera verbal. Fue un comentario que dijo, evidentemente, si no están marcados los neumáticos, no se pueden controlar. En una entrevista en 2010 me dijiste que te quedaban dos años a máximo nivel y luego que lo ibas a dejar. ¿Alguien puede pensar que esto es una puesta en escena de tu retirada? No, la intención era hacer la temporada 2014. Esa era la idea. Y no tiene nada que ver. O sea, no recuerdo esa entrevista, pero sí sé que en el 2010 tenía intención de hacer dos años o tres, más o menos. Y la verdad que tampoco veo un relevo claro y cercano, aunque tenemos gente en el entorno que creo que sí puede hacer cosas importantes, pero dentro de un campeonato un poquito más digno que este. ¿Lo que has hecho en Sierra Morena es una trampa? Yo le daría la vuelta. ¿Es una trampa en los comisarios? Pregunto. Claro, si te vas a lo más simple, sí, claro que es una trampa. Y que ellos no marquen los neumáticos y luego te sancionen, ¿qué se puede considerar? En tu caso era muy evidente que habías cambiado la rueda. Primero era la estrecha, la de galleta, y luego era la de competición normal. Sí. ¿Tienes conocimiento de que otros coches hayan hecho lo mismo? No, me lo dijeron los propios comisarios. Ellos mismos me dijeron, es que lo tuyo lo podemos demostrar. Los otros 35 que corrían el rally no se puede demostrar. Y te dijeron que hay gente que... Que les consta que hubo gente que cambió neumáticos en ese bucle. Pongámonos en un hipotético caso. Alguien pincha, ya ha agotado su rueda de repuesto, y teóricamente debe abandonar. ¿Tú estarías de acuerdo en que un autoparticipante decida una rueda para que pueda seguir en carrera? Yo lo que creo es que si hay una normativa y unas normas, hay que velar porque se cumplan. Evidentemente, eso está claro. Pero de la primera a la última. No vale que no se controlen los reconocimientos, que ninguna prueba sea válida. Y luego, otras cosas que se reglamentan de una forma chapucera, que se sancione de manera arbitraria. Y además, desde una amonestación hasta la exclusión. Y que lo decida un comisario deportivo o dos. Eso no es lógico. En una entrevista en revista Scratch, das varios nombres. El de Estrella Castrillón y el de Fernando Álvarez. ¿Son ellos los malos o es Sergio Vallejo el malo? Claro. Para ellos yo seré el malo. Pero para mí son ellos. Puedes recusar a un magistrado de la audiencia, y aquí no puedes recusar a alguien que sabes, porque yo las últimas sanciones que tuve, vinieron de las mismas personas. Y Fernando Álvarez, para mí, a mi modo de ver, no hace bien su trabajo. Entonces yo lo puedo decir. Igual que él dice que yo no lo hago bien y me sanciona, pues yo también lo digo de él. Estoy mi derecho. Y a Estrella Castrillón le queda muy grande el puesto ese, donde además es tan importante y donde tiene tanta gama de nivel de sanción. Y Carlos Tamargo yo creo que no está preparado o bien. A veces se deja influir por presiones externas. En tu coche era muy evidente que habías cambiado la rueda. En un Mitsubishi o en cualquier otro modelo no se iba a notar. ¿Crees que es un agravio comparativo? Claro, es uno más contra los GTs. O sea, a los GTs desde que ganamos el campeonato, primero yo y después Fuster, fue una... siempre penalizar en lo máximo posible al GT. Y hay una idea de que el coche es muy superior. Y la prueba está, por ejemplo, el otro día en Córdoba, que Pernía, al que hay que felicitar, porque hizo un rally impecable, pero sin el pinchazo no seríamos capaces de ganarle. Él creo que es consciente, pero yo soy más que consciente. O sea que a veces parece que si yo lo digo, pues claro, soy parte interesada. No sirve mi opinión, pero las pruebas están ahí. Se puede demostrar y cualquiera lo puede ver. ¿Te sientes perseguido? No, y sí. O sea, no me siento perseguido a nivel individual. No creo que vaya a por mí. Quizás Trella Castellón podría ser. Pero lo que sí veo es que los deportistas nos sentimos perseguidos. El 90% de los participantes del Campeonato de España yo creo que tienen esa sensación. Tal vez en Caliente, al término de la resolución de los comisarios, en el Sierra Morena, has dicho que dejabas el rally y el campeonato. Finalmente, por los apoyos en Córdoba, has decidido salir. Pero eres un hombre de palabras. Es decir, ¿en 2014 no vas a correr en el Nacional? Si no cambian cosas, no. Cosas y personas, sin duda. Y no se trata de ningún tipo de chantaje, simplemente. Estoy en mi derecho de decir dónde corro y dónde no. Y considero que si no cambian bastantes cosas en el Campeonato de España, no voy a salir. Entonces, ¿cuál es tu planteamiento para 2014? Pues mira, no lo sé. Desde que no corra hasta que pueda hacer... Me gustaría hacer una gira por un rally en cada comunidad. Pero para eso hace falta el presupuesto y no sé si lo voy a poder conseguir. Ni siquiera qué va a pasar con nuestro coche, si lo vendemos o no. En fin, ya veremos. ¿Qué te haría volver al Nacional? Si se cambia el planteamiento del campeonato, eso podría ser. Lo primero, lo fundamental, es que cambien la gente que decide, que toma decisiones importantes. Quiero decir, comisarios que tengan un poquito de criterio y no decisiones arbitrarias según el día que tengan o lo bien que le caigas. Eso de entrada. Pero además hay otra serie de cosas muy, muy importantes, que es que la repercusión del campeonato es baja, no hay premios y al menos para los jóvenes debería haber algún tipo de compensación. Yo creo que menos que hacer un campeonato junior con premios importantes para que chavales de menos, no sé, igual que el mundial, los de academia, que son máximo 27 años. Aquí en España son 23, no sé por qué. Pues hasta 27 años que se les hiciera un campeonato decente y que ganando unos premios con los cuales se pudieran pagar las carreras. Eso es lo mínimo, que se haga un poquito de promoción. Porque un poco se nos critica a los que llevamos muchos años aquí y no se critica a quien tiene que fomentar la participación de los jóvenes. Y eso es lo que tienen que hacer, los jóvenes superar a los que están. ¿Crees que el problema se llama Carlos Graciela? No, en absoluto. Es más, y es muy criticado y posiblemente no tenga a día de hoy una gran imagen. Pero sinceramente, sin partidismo de ningún tipo, porque me da igual. Me parece que es de lo más válido que hay en la federación. Y tiene alguna gente en su equipo que es muy válida. Pero es que luego tiene alguno que no da el nivel, no puede estar. Y yo creo que eso le está perjudicando mucho más de lo que él cree. ¿Eres consciente que pese a que a todo lo que digas, hay antivallejistas que digas lo que digas, van a estar en contra? Hay vallejistas que hagas lo que hagas, van a estar de tu lado. Y hay gente que va a dudar siempre. ¿Cómo crees que puedas convencer a ese...? Es que no es mi intención. Yo entiendo que habrá gente que me apoye y gente que me odie. Pues bueno, pues... Yo simplemente, de verdad, trato de divertirme con mi deporte y me encanta que la gente disfrute con este deporte y viéndome correr. Sí, me gusta. Pero tampoco soy ningún egocéntrico que necesite que todo el mundo esté adulándome. Para nada. Todo lo contrario. Para mí, la máxima es humildad, trabajo y tú lo sabes. Tú llegaste hoy aquí, yo que estaba haciendo, trabajando en mi coche. O sea que a mí nadie me regala nada. Y disfruto, trato de disfrutar de las carreras.